¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aquí nada tremendo 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 esto que me acaban de hacer es algo posible que mira cuatro árboles cuatro benditos árboles venden uno por ustedes me dan guerra pues les voy a dar guerra tan y más quién ven 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 cumple quien más ven 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 y por mí pero con la estafa y había otro no ya puedo agarrar mis almas tranquilamente sin que ningún árbol frondoso me mate esperate que no me hagan agarrar las almas mientras volvernos a dónde ibas a dónde iba a ser web ya me iba a agarrar y si no hay que aprovechar es que está grabando pues lo agarra y pim pam pim pum y eso es para abajo aquí creo que ya no había nada o sí no aquí aquí está el otro de piedra aquí estaba el bono aquí al menos y esto pues esto con una les digo que ya no hay nada pero abajo en la parte inferior ahí hay un objeto que me estoy perdiendo ya agarrando ese objeto que ya prácticamente ya tengo todo esto que es por aquí justamente y de aquí nos vamos a ir adivinando donde aparte que me ando los inventados de este tipo y de cómo se ve debajo en tu piel esto con amas ahora por aquí no nos vamos a ir por ahí sino que nos vamos a ir a rodear por acá para que para que los enemigos pues no se levanten los de piedra eso no se van a levantar ahí se van a quedar a costar y el mundo y los cual objeto me voy a agarrar lo de rápido y vamos a salir volando literalmente pero voy a tratar de correr sin que no me apega me están estudiando me están estudiando y los que se empieza se quemará a mí me pegan en petazos de lejos uno de aquí me dejo a vernos para esta mina el equipo no hay nada porque hay muerte muerte no aquí no hay nada prácticamente ya y exploramos todo absolutamente todo y si me brinco algo pues comenten muy bien voy a travesía no tengo no tengo aquí puedo subir otro nivel que subimos de fuerza destreza vitalidad más de una vitalidad ya me estoy ganando sin miedo vitalidad y el anillo que ahora tenemos que envolver aquí tenemos aquí tenemos al amigo árbol cual pues no nos da más problemas y me fue algo bien posiblemente un musgo rojo el objeto que estaba aquí el objeto fue el que agarramos de hecho justamente hablando del anillo me lo voy a equipar este anillo lo que hace es aumentar la estabilidad o sea que no me no me peguen tan tan potente vaya que no me quiten el ataque no me lo voy a ir y volvemos a la parroquia y volvemos a la parroquia y volvemos a la parroquia que no estaba donde estaba solide bien bueno tenemos que ir ahí justamente a esa puerta que esa puerta para donde bajamos básicamente baja para lo que son los no muertos a donde está el burgo y el burgo por el punto inferior y ya de ahí pues básicamente por ahí lo iremos dejando porque sí que yo habría estado grabando y pues ya tocar el otro día pero lo que cabe si esa me encanta como quedó grabado como si la gente te la apoya pues yo no volver en seguirlo subiendo digo eso no es uno de los más me gusta cuando lo vayan y bueno suma la terra y está de vale que también voy a grabar así que esperen porque se viene lo así bien interesante mientras vamos a tratar de esto no sé que intentamos a que intenta este tipo la primera porque porque me subí la estabilidad tanto de estabilidad el aguante en vida son muy importantes y ver lo que me sorprende es eso sabe que es que la zona la población del bosque es en tarde horas en pasar hasta que el bosque evita no tarde en nada literalmente no tarde en nada y lo que me gusta está como ya llevo a esas jugadas voy a como que ellas pues no fácil el sentido pero ya me sé todos los trucos y cosas así por el estilo no sé si el dragón regresa o no creo que si lo mate como tal no es que chica hasta le quitó la estabilidad ya para quitar la estabilidad del enemigo es porque ya está interesante el equipo ya podemos abrir esto ya se abra aquí ya nos llevo otro lado pero esto voy a explorarlo un poco ya más después y aquí con lo que es la aventura en el dark souls verdad nos quedamos justamente aquí en lo que es el burgo de los no muertos justamente la parte inferior de de esta liberación vayan aquí tenemos un pasadizo a una vayas en la ruta una ruta que nos va a acercar mucho más en la puerta de hierbas la cual era la que está al principio del juego y si pero espérate con los 2 segundos para que estuviera y aquí pues ya podríamos si queremos optimizar porque ahí justamente ahí abajo creo que hay un bolso no recuerdo si queremos optimizar podemos sentarnos en esta hoguera esta hoguera pues si podemos sentarnos bien y creo que no puedo subir nada de momento mira no 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 luego se bajan se bajan y pues nos terminan estropeando la partida vaya así que no matándose aquí podemos tirarnos claramente que si no hay problema entonces quitar un poco de vida pero de ahí en adelante pues no hay ningún problema cuál es el problema de esta área que bueno al principio porque hay perros estos perros digamos que sean morros que están sangrados así cambios que puse el sendero básicamente lo quitas con las tres que dan los árboles de esto con eso automáticamente y de hecho justamente justamente aquí mira qué vas a hacer realmente corre aquí ocupamos justamente una llave que ahorita la vamos a ver aquí ocupamos una llave cuando es que el perro este no me va a matar el perro me hace un pinche susto o muere perro danzarino que aquí escudo que no es para cortar la cual pues ni voy a comprar mi miedo verdad tenemos que ir con el comerciante porque ocupó comprarla en la llave para abrirlo de los nuevos prácticamente para eso no es para otra cosa y la lleva maestra en este caso aquí no me sirve desconozco por qué pero bueno en este caso esta puerta que voy a abrir más de rato ahí donde fue en la parte inferior y y ojo siempre hay que quitarnos estos algo que yo hago y lo tengo mucho cuidado me quito antes de hablar con un con un pc de los objetos como armas que es lo que voy a comprarle básicamente luego compras mirad más pues hoy no está mal y voy a comprar flechas grandes unas cuarentena y mira ya tengo una que otra cosa me equipo esto me equipo esto y espérate que no voy a terminar muriendo al momento que termino muriendo tontamente de hecho ayer bueno justamente este vídeo posiblemente lo vean después o lo vayan a ver por parte de ahí o sea pero todo todo realmente todo está siendo grabado a la par que lo estoy jugando no es editado y nada por el estilo simplemente está grabado y pues ahí va a estar o sea lo voy a ir subiendo y se va a ir subiendo por partes no exactamente por cuánto tiempo voy a dividirlo pero posiblemente sea en cada un capítulo de cada 20 minutos un capítulo de cada 15 y ya lo iré viendo como como dividirlo porque esto más que nada lo hago para que la gente pues tenga más oportunidad de ver pues los capítulos vayan no es porque si ponía grabar bien todo el juego hay que durar una hora pero los capítulos de la gente no va a ver una hora así que mira que hay alguien hecho hoy arriba y alguien y aquí usamos la llave de la residencia no podemos hacer la llave maestra de escondos no me preguntan de que usa la llave maestra no aquí no puedo usar esto básicamente es un concepto de hechicero catalizadores y armadura y este básicamente sí que nos va a vender en cosas de hechizos lo cual pues no va conmigo en cuanto en cuestión de piromancias no va conmigo completamente y que nos agradecen por haberlo liberado y que saber a nuestro se va a venir a nuestro bien y se hola está bien valer el bay todos en el pc que vayamos liberando que están secuestrados básicamente se van a ir a la zona principal del cuerpo y estos tipos mucho ojito con estos tipos le podemos lanzar a ver si es que puedo ser la piromancia con la pura piromancia este tipo de salta por detrás a la vida el problema de las piromancias es que con la cuestión cuando se me parece que tienen mucho a la vez y aquí tenemos humanidades y este lugar que está aquí como oculto pues no tiene mucho sentido o sea simplemente es para agarrar las humanidades y nos acabó así que no vuelvan por aquí tres porque van a volver a toparse contra contra los antorchas este tipo para que no se venga por el mismo sitio aquí cuidado porque hay enemigos que te hacen ataques críticos y te provocan también el tema de sangrado y necesitas un buen daño interesante ahorita lo vamos a ver los enemigos de hecho mira aquí está si yo me cubro hay probabilidad de que me voy a atacar pero bueno aparte que esquivan hay probabilidad de que de que te ataque con un crítico hay probabilidad dependiendo si no tiene buena buena resistencia pues automáticamente ahora sí que te van a romper el escudo y aquí también hay cosas donde tenemos una romper maya que esta arma creo que es nada más para el tema de destreza en lo cual creo que no creo que no me voy con el tema de mi rama porque he hecho mira siguen más las estadísticas no destreza no era creo que si era destreza pero esas armas por lo general no suelen ir conmigo o sea como fue la shigatana te diré no es que no me guste pero es que esa clase de armas tienes que empuñarlas muy bien si no pues no te va a servir nada o sea las armas y que pues creo que más que nada es por eso por esas situaciones aquí va a ver varios enemigos así que hay que tener cuidado entre ellos va a ver un perro por ahí y vamos tenemos enemigos por ahí mira de hecho mira ese crítico que me acaba de hacer nos va a quitar un mundo hay que cobrarnos lo más rápido que podamos sé que me falta reforzar el frasco del de éste pero todavía no lo voy a hacer porque ya no por acá ya cuando mate este boss posiblemente me regrese a mejorar el frasco para que nos dé más y esto pues es de ladrón el escudo objetivo es para hacerlos los parís más rápidos y que se los recomiendo y un muro perro pan aquí detrás de esta detrás de esta neblina aquí hay un voz pero 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 podemos bajar por aquí que esto pues ya después de rotar vos pueden bajar también una vez no hay problema pero primeramente fuerzas centras en el matar a los aunque le voy a decir que vos está está complicado porque de gatos atiende de gatos atiende los perros que no te dejan avanzar y también temprano lo único defecto de este bosque próximamente tiene dos perros ahí por lo demás no hay ningún problema de enfrentarlo y evita como voy a tener que ir como tengo voy a tener que ir volando esa área y de hecho no hay problemas a todos estos niños puedes esquivar los equipos pues no hay no hay tanto no hay tanta ciencia simplemente esquívalos y vete corriendo vete corriendo directamente a la neblina porque es perdida de tiempo aumentarte de ellos pues hay más porque se acaban con las prácticas y todos los perros voladores y podemos irnos corriendo los demás enemigos dejen que te peguen bueno creo que no es la idea más inteligente pero si te centras en los enemigos vas a tardar mucho tiempo en llegar y aparte que vas a llegar sin vida va a terminar muerto como yo verdad otra vez no creo que entre estos tus ayudas hace que más se me dificulta como hay tanto enemigo que te provoca que te provoca la hemorragia pues tienes que usar la hemorragia porque realmente la hemorragia es muy difícil que debe como está en el juego pero si te da pues usa las hierbas esas que te dan los enemigos vaya aquí lo que voy a hacer ya que estamos aquí pues me voy a ir de una vez a reforzar el frasco si es que estos tipos me dejan pasar y si no me hacen un bodyblock me voy a ir a reforzar lo que es en el frasco allá ya para que quede ahí y esta rata hay que tener cuidado porque ya varias veces he metido así que y he dicho pues de aquí voy a saltar directamente desde que me voy a matar bueno espérate que no me maten está bien espérate que no me maten está bien de milagro no me matan y aquí pues lo que voy básicamente es ir a reforzar el frasco de estos muy importante reforzarlo porque no tanto por la cantidad que tenga sino que una vez que lo mejoras y lo llevas a otra cantidad pues te aumenta en la cantidad de población que te pueda y lo puedo reforzar y le voy a dar que se irá y automáticamente ves que al lado tiene más uno no sé exactamente hasta qué nivel creo que hasta más 10 o más 15 se puede llevar él el frasco bayasas a esos golpes por detrás y muriendo tontamente otra vez bueno está bien sirve que me regreso automáticamente a nuestra otra hoguera y obviamente no voy a usar un hueso de regreso porque esos esos huesos se obtienen muy muy rara vez y se pueden comprar por cada uno cuesta como nos dice como milagro más o menos y esta estructura de juego por mil almas son milagro ya un poco más adelante ya pues ya va a ser absolutamente nada eso no siguen si no siguen pero de que llegan a campos ya han pasado un 30 años el problema son estos tipos para que estos tipos un aire a mi mono no sé por qué le encanta me encanta partir a la gente que se la pasa pateando todo el mundo creo que ya están bajando cuando se irá y está bajando que les encanta no sé si voy a bajar otro no creo que no va a bajar otro porque en esos tipos se tratan mucho los que más que nada el tema de sangrado creo que es lo más mira esto te dirá este tipo a la vez nada me agarra por detrás de lo que no sabía yo sabía cómo es un derrota y me puedo quitar ese ataque crítico claro que sí pero ahorita no lo hice me agarra por detrás de lo que no sabía 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 Y pues vamos a continuar Estos tipos creo que ya se fueron Bueno, creo que aquí va a haber uno Y aquí hay uno, creo que Pero aquí creo que si había otro tipo No, 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 no Le digo el boss El boss este realmente es mega sencillo El problema son los muros de los perros Que trae ahí, creo que ese es el único problema Mira, ahí vienen Si, de hecho vienen los dos, mira Ah, tío Cuidado con el Mira, 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 me queda ser crítico Ah, bueno Bueno, me acabo de hacer Ah, tío, no, es que no Se le puede hacer Sí, pero son ladrones Básicamente como le voy a hacer El crítico, el ladrón Corran muy rápido Así que Esto que me digo No, tampoco Todo se hace De armadura Si eso no me sirve Aunque voy a ver Porque tengo una armadura Que según vi en un video Protege bastante La de caballero delito No sé qué tan cierto O sea, pero Según protege mucho Ahorita voy a ver Las estadísticas Y este me protege De 26 de defensa física Y este 15 Entre esta Y esta Básicamente es mejor El mejor Lleva En las que traigo Obviamente voy a rodar Bien lento Y ese Que onda Sextión de salir Lo único problema Que tiene este jefe Son los muros de virus Que trae ¿Nos podemos vivir aquí? Sí Pero a ver Mi mono no se cura Así que pues Con el perro Este El wango perro Este De todo Ven acá No Me vas a hacer ataque crítico Ah No Es que Me vas a cubrir Mira Chícate A ver si Le puedo hacer ataque crítico Este equipo Porque Está medio complicado No 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 Te puede caer Si se cae Si se cae No se cae Se cayó No Si me pego aquí Creo No no se cae No se cae la rata Pero hay un momento En el cual Se llega Bueno Ahí está Ya Fallido No No se cae la rata No se cae la rata Déjate de saber risa Es que si nos pegamos aquí Justamente Creo que si se puede Ese ataque crítico No lo responde Si nos pegamos aquí Creo que hay cierta probabilidad De que se llegue acá y ves cuánto ataques cuando te quito sabes cuánta vía le quitó hoy podemos caerle sí pero hay que esperar no hay que bajar igual hay que cubrirnos por si acaso poner aquí esto salió mal voy a esperar a que baje una vez más que voy a subir otra vez rápidamente y le toca y uno y muerto único problema de este jefe estos muros dos perros están por aquí y de ahí en adelante pues ningún otro problema más equipo no hay nada mismo perdido aquí tampoco hay nada y ahora hay que bajar por esta parte la llave esa justamente sirve para abrir una puerta que está por aquí si me lo recuerdo aquí hay un tipo a ver me va a ser el crítico que nada bueno fueran para hacer un crítico esta puerta justamente esta puerta la llave que nos dio este pero sirve para mí esta puerta cuando llevan las profundidades una zona que tiene buen nivel va a ser una pesadilla completa y esta zona ese marco que está y no sé exactamente no me acuerdo a donde me llevaban pero creo que era una opción al cual no recuerdo exactamente bueno espérate que no lo vayan a dar pelones y aquí que había aquí no recuerdo que era y creo que ya recordé esta zona justamente bueno que hay un mercadero ahí yo me voy a hacer un bión tengo que hacer Comercia si no me dices en este caso yo quiero la vida si chicas chicas moda chicas 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 es un mercado que justamente nos venden los musgos tanto al de veneno este musgo molado sirve bastante para cuando vayamos justamente a las profundidades esto nos va a servir mucho afortunadamente tengo bastante tengo 3 3 3 y 2 bueno esto no sé exactamente si esto creo que no es mi inventario en posesión creo que esto no es mío porque creo que tengo más esto más inservible que nada los cuchillos rojaisos si sirven y de hecho está envenenado no vendría a comprar no vendría mal comprar unos 7 aparte que están envenenados me pueden ayudar bastante resina esto el tema del arma pues voy a comprar dos por si acaso esto es para un una futura una futura área donde hay fantasmas para que nos permite atacarlos sin esto no podemos atacar fantasmas esto para vener no voy a ser regresa el típico voy a ser regreso 500 almas esto inservible las humanidades pues no están tan baratos y esto de esto en caso en caso de que tengan alguna maldición por ejemplo una randa de esas opciones me provocó una maldición tienes que comprar esta piedra y usarla automáticamente cuando los hagas ya se te quitan la maldición las ranas esas dos básicamente lo que te hacen es que tengo te hacen maldición y te quitan la mitad de la vida y mientras no te quites la maldición para tener la mitad de la vida esto va a ser un va a ser una tontería de las buenas pero bueno aquí nos lleva este pasaíso nos lleva justamente donde está la hoguera principal del juego y siendo sinceros yo no me senté y porque hay una hoguera más adelante en las profundidades y está más o menos fácil llegar con a ver fácil fácil no pero está más o menos en y ojo con pegar los mercaderos en el pc porque una vez les pegue sin más con un arma contundente y lo llegas es a matar no reaparece esto solamente ocurre en dark souls 2 y en dark souls 3 en el 2 si y en el 3 y en el 1 no sean el 1 solamente si les pegas y se ponen en modo como modo modo golpearte ahí sí puedes ir con él no exactamente como si no van en el pc pero estaban tan las gárgolas base con más con ella automática porque te puedes perdonar tus pecados los perdónas y el nfc vuelve a estar en su estado mira y este güey este güey le encanta pegarlo y si mira está ahí está grabando vamos a pegarle cuidado con esto de las antorchas porque esos tipos uno por uno fácil pero ya cuando vienen bastante ahí no de bien y así me da como 20 pero cuidado cuidado aquí no hay nada verdad que luego hay paredes ocultas eso dirá ya se volvió loco es en cuidado cuando se vuelven locos pero igual de unas a tanto los normales como los de antorchas son prácticamente los mismos el problema es cuando se ponen a correr como locos es es cuando hay que tener cuidadito mira cuando hacía uno y hay otro ya para papá y no pasa absolutamente nada nada de nada y también a veces aquí abajo de hecho me voy a curar y ahorita que estoy viendo me quedan muy poquita curación y eso me da me da cierto miedo porque si bajo aquí posiblemente voy a terminar sí 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 ya me acordé quién estaba aquí está el carnicero y este tipo es fácil matarlo sí pero si te pego un ataque ahí te cuento cuánto daño la chica de cuánto daño y el problema es que para hacerle crítico pues está medio complicado pero de que se le puede ser crítico se le puede hacer una vez no ha sido mate es que no alcanzó a ver él de hecho es que está mucho más fuerte comparación de las veces que he venido nos puede dejar su no nos dejó nada pero nos puede dejar el chaco que traen de cabeza así que no nos dejó a ver no es nada nada más una curiosidad justamente esta puerta nos conduce a un poco más de profundidad aquí va a caer un amiguito baboso mira ahí tenemos el amiguito baboso mira a veces se me acaba de subir la babosa encima tengo que quitarme la si no me va a matar mucho ojo con esas cosas porque si te hacen daño te lo van haciendo el bueno el problema de estas babosas no mira bueno el problema es este también hay un hay un calacas ahí y cuidado con el calacas porque luego se vuelve loco y ahí te cuento los papás hay ojo las piromancias sirven muy bien para estas babosas así que te la recomiendo usar bueno si es que le doy verdad porque no está tontito bueno si es que le doy verdad yo no le doy pero mira que te da una piromancia automáticamente en la mano no necesitas absolutamente nada más aquí creo que aquí justamente aquí no hay nada aunque recuerdo aquí creo que había si quieran hay muchas más bobos en estos dos no te hacen daño pero ya juntas pues sí yo dejo que caigan varias para que para poder hacer daño de área con las piramancias que no creo hacerlo de hecho inicial al nivel y ni siquiera la tiene allá no tenía pero se pueden atacar con un arco que no sé qué tan que no 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 se la cuenta de hacer eso pero lo que sí puedo hacer es esto el problema es que gasta un gasta mucho gastan mucha 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 de la vida de la arma y estar más si tienes realidad pero no tiene tanto y ya cuando ya aquí hay otra y ya estamos están bien y si está bien fáciles aquí abajo creo que tenemos aquí abajo que había una rata cuando espérate ni uno ni otro aquí tenemos ahí vienen que tenemos aquí exactamente una hoguera pues que no me senté en la otra porque iba a estar perdiendo más o menos tiempo así que ya que la tenemos y yo creo que hasta nos podemos subir un nivel no vamos a subir vitalidad muy importante la vida que no es que mejore mucho hay ya que estamos aquí también bueno primeramente tengo que no solamente una para volver a su mano y otra para ayudar a la hoguera y así que nos den los 10 frascos obviamente hay que revertir hueco y luego ya se ayuda a la hoguera y de hecho ahí tengo varios bus tanto el de estabilidad el de aumento de lo que es la estamina vaya y el escudo que también aumenta la estamina en nuestros asojas una locura y eso tipo no te hacen daño pero cuando te ven y nací en área mira que está la mega rápido que de hecho a no va a ver igual mi teoría funcionó que no según mi teoría aunque funciona porque las flechas notas y rápidamente pero aún no puedo llegar a no pueden ser perdido tiempo de momento aquí tenemos las razas las cuales no pueden dejar humanidades de momento no el gran hacha pues no la voy a usar no me sirve de, Y mucho hockey porque aquí hay unos amiguitos que ahorita nos vamos a divertir, pero aquí hay una rata. No, espérate que no le voy a la rata, ahí está, guante. Aquí no recuerdo con esa actitud si ya había pasado hijos secretos, creo que es... Bueno, creo que no, no recuerdo. Aquí tenemos otra, una llave de la cama de cloacas, no recuerdo cercamente para qué se dejó una rata viva. Aquí tenemos varios pasadizos y pues aquí tenemos otro, porque aquí hay amiguitos. Esta negrina no recuerdo, eso que también creo. ¡Gracias por ver el video!